De acuerdo a lo indicado por el fiscal adjunto jefe Ricardo Reynoso, una mujer sindicada con las iniciales JACG de 40 años, domiciliada en la población Alto Aconcagua, fue detenida por carabineros en el servicio de urgencia del Hospital de los Andes por la subtracción de una billetera. La persona fue detenida ayer por personal de carabineros en el servicio de urgencia del Hospital de los Andes. Hasta ese lugar ella concurrió y sustrajo una especie, una billetera, de una enfermera de ese lugar. Se detuvo tanto por ella como por el Guardia de Seguridad, fue formalizada el día de hoy por el delito que es hurto simple y atendido que no registraba antecedentes anteriores, se procedió a una suspensión condicional del procedimiento. De esta manera se llevó a cabo una suspensión condicional del procedimiento, quedando con medidas cautelares de firma mensual en el Ministerio Público por espacio de un año y fijación de domicilio. Ella cumplió ciertas condiciones, una de las más importantes es no volver a ser formalizada en ningún tipo de conducta que signifique un delito. La causa terminaría. Además de la firma mensual. Exactamente, firma mensual y una fijación de domicilio es la suspensión. Lo importante, digamos, es que se le detuvo a ella por parte del personal de carabineros. Ahora, lo importante también de esto es que muchas veces yo he hecho un estudio con respecto a la gente que trabaja y saben cómo hacer las cosas. En este caso, ella escondió la billetera en un baño. Exactamente, digamos, ella escondió la billetera en un baño y estaba esperando al parecer, digamos, que terminase la jornada laboral perfecta por retirarse del lugar. La forma de operar de esta mujer fue cuando la enfermera dejó sus pertenencias e ingresó para robarle la billetera y dejarla escondida en un baño del recinto hospitalario. Gracias a la acción del personal de seguridad, fue retenida para poder entregarla a carabineros. Gracias. Gracias. Gracias.